¡Con todos ustedes, el gran... ¡SCARAMUSH! Cantan, actúan y además hacen esgrima. Se han preparado con el seleccionador nacional para dar vida a los espadachines de Scaramush, un musical que mañana estrena. La Francia antes de la Revolución, con todos los ingredientes del drama y el espectáculo. Una apuesta muy personal de Ignacio Alonso, que ha compuesto la música a partir de esta historia que ya conocíamos por el cine. Ignacio Alonso ha sabido hacer una gran selección de elenco. En este musical hay muchos colores distintos y nuestro dúo, por ejemplo, lo comentan, que no tiene nada que ver un color de voz con la otra y tesituras muy altas también. A mí lo que me llama mucho la atención de esta obra es la conjunción de esa música con la época, con la historia que se está contando, con unas tramas, que hay una trama principal, pero hay otras subtramas que sostienen esa trama principal. O sea, me pareció que desde el punto de vista teatral es muy rico. Escaramús no es un musical franquicia que previamente ha triunfado en otros países, como Cabaret o Mamma Mía, sino que es una creación totalmente original y arriesgada. Es una salida para la música, las discográficas han desaparecido. O sea, realmente esto es un futuro clarísimo, que se está instaurando con una fuerza increíble, ¿no? ¡No! Si en Francia existiera justicia, pues ya estaríais muertos. Aún no lo habéis entendido. Yo estoy por encima de la justicia.